Muchas gracias a los primeros, un segundo, un segundo. Si les cansa mucho mal. Me acuerdo de los dos y el otro. ¡Cuegan la bola! ¡Baboo! Otra más de esa, eh. ¡Dueve el juego, dos huevos! ¡Vada, nada, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fallo de la pelea! Por lo que en el primer round, vencedor y campeón del título argentino, Rincón Azul, Gerardo González. ¡Fallo de la pelea!